Máxima atención, ¿qué está ocurriendo en Venezuela? Diosdado Cabello siente que no lo están involucrando en esta fase de transición y busca fortalecer su posición con declaraciones de este tipo. Si a Nicolás le pasa algo, voy a decir aquí en esta asamblea, si le pasara algo, tengan la certeza, se traspasarían cualquier límite permisible y vamos por todo y cada uno. Cabello parece estar buscando la vía para obstaculizar una transición que no lo incluye. Sabemos que Petro se ha reunido tanto con Maduro como con Manuel Rosales, pero este jueves el canciller de Petro confirmó que tenían línea directa con la candidata electa en las primarias, María Corina Machado. Entonces, ¿qué está pasando exactamente? Está cobrando cada vez más fuerza la tesis de que Petro está trabajando en una iniciativa para las elecciones que incluiría a la verdadera oposición. Suscríbete ahora, dale like y activa la campanita.